Hola, buenos días mi gente, por aquí estamos presentando la segunda parte de la lona. Por acá seguimos nosotros poniendo lo que es la lona, ya que ya no dio tiempo que le debo ahí ver, ¿verdad? Entonces ahorita sí van a ver ahí cómo va a finalizar, cómo va a quedar la bonita sombra, ya que hace falta un poquito de sombra para descansar un rato en la tarde, ¿verdad? Ya que mucho sol, pues, el almendro todavía está chiquito, no nos hace sombra, solo para, ya, el almendro solo hace sombra para una persona, sí, pero primero Dios ya va a crecer, y vamos a buscar otros para sembrar, pero ahorita pues ya, gracias a Dios, a estas donitas también que se sentó ahí doña Patricia, sí, pues gracias doña Patricia, venían en la caja, pues, sí, tiene su trabajito esto, el almendro tiene como algo, como si fuera coquito, adentro va, ¿ah, sí? ya se come, tiene carnazita, así es amigos, pues aquí estamos poniéndole esta, esta champa para el grupo, porque como hablábamos ahí, va, que venían estas lunitas, me contaban ya ahora, y me platicábamos ahí que había que añadirlas, y las remendamos ahí, las cocimos, pues, costuradas, va, y nos sirve para el grupo para grabar aquí, porque a veces se nos entra el sol allá, entonces ahorita, pues, como tener un poco de protección ahí, ajá, es que ahí tenemos un alito también, pero eso nos va a servir para la leña, y ya tiene mucho, no, no está sembrado, y si hasta allá, pues, no da, ¿hasta qué? no da porque se encoge de acá, se encoge para allá, y a ese, ese se aguanta, está bien sembrado, ajá, ahí está, ve, sí, ahí está, ahí quedó bueno, ya ve, ahí pasa, ya ni topa, ve, todo hasta arriba, sí, ¿qué es todo? sí, queda bonito, ajá, ahí está, porque donde más, quiere uno que le cubra la sombra, es para allá del corredor, porque ahí, ahí se sienta, ya la una, ya va entrando el solón, a veces uno se pone a comer, y ya le va llegando el sol ahí, sí, entonces pues, ajá, ya quedó bien, así está bonito, está bonito, no se mira tan oscuro como con el nilo, no, es que el nilo es más oscuro, cambio este es más, es algo transparente, es transparente, ajá, está levantado, ajá, ahí quiere otro para allá, solo aquí quiere otro, miro yo que se baja, ve, correcto, ah, es que son, sí, a ver, los dos van, sí, ahí está, ve, así lo jala bien al centro, los dos juntos, sí, tiene razón, así opinamos entre todos, sí, ah, como cada quien piensa diferente, usted no piensa igual que yo, ni yo pienso igual que usted, igual el chico no piensa igual que nadie, los grandes, ni nosotros pensamos igual que él, cada cabeza tiene un pensamiento diferente, sí, ajá, entonces ya viene uno, dice una cosa, y hay otro, dice, dice otra cosa, sí, ahí está la patronchita también, ajá, vamos opinando ahí entre todos, y aquí está la patronchita, ah, sí, hay carreticera, ajá, ajá, sí, ya mero no le daba, sí, 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 está bien, ajá, porque, no, no, no lo voy a quitar, solo lo voy a jalar más allá, porque ya mero me llevo el pescuezo ahí cuando paso con la moto, bien verá que si, si me baboseo paso hasta aquí, mire, me trago la pita en el pescuezo, yo lo que hago, a lo bota uno, yo lo que hago, me pego ahí donde está el camioncito, ve, ajá, pero a veces le va el carro a uno, dijo, ya no, ya no se acuerda a uno, sí, puede ser, va a hacer la moto, para la sombra, pues ya tiene sombra la moto, de veras que aquí debajo no se siente calor, el nylon sí como calienta esto, ve, el nylon sí calienta, se siente vapor, se siente mucho vapor, sí, 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 si no corte lo más fácil, si, que está bueno, ahí va de batalla, no, 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 no me aprieto, ay Dios, mira, mira, si quedó calidad, si quedó calidad, allá no va a entrar el sol, está chulo, está bonito, está, chulo, allá no va a entrar el sol, porque, allá no, ajá, cuando, cuando así, ya a la una, a las dos de la tarde, ahí entra el solón, porque como no hay nada, que, no había nada que poner ahí, verdad, pero como gracias a Dios, venían esas lonitas, venían esas lonitas, ahí en la caja, pues, está bien, aquí muy alto, muy alto, no da, ahora le pone otro pedacito, pita, póngalo ahí, porque yo no tiendo ropa aquí, hasta allá tiendo, ahí, ahí está bien, no, no tiende ropa ahí, aquí no, solo hasta allá, porque como yo tiendo en el otro lazo de allá, en la otra pita, y cuando no me alcanza, que es que tiendo en esta, cuando la hago bastante, bueno, pues, encima de las lunas, si, verdad, si queda la va a pasar, para que no, para que no, lo voy a pasar entonces, alcanza ahí, se alcanza, pues, se cayó, ahorita la voy a componer, esas son las lamparitas del, como se llaman, de la nochecer, ajá, cuando, eso solito lo enciende, cuando entra la noche, eso es como un adorno, ajá, es como adorno, y un bonito grande, ilumina, donde ahí, pues, eso ilumina ahí enfrente, cuando, de allá adentro, miro yo, así tira luzaz, ajá, de allá, y si alguien viene de acá, y piensa que lo están alumbrando, ya no pasa, ajá, sí, y peor, estos, mira, como hacen, ve, este es el sensor, yo a veces, vengo de allá adentro, paso aquí, ve, me tiro el focaz, y como que la cámara, sí, y ese, la cámara la tiene adentro, ahí, ajá, sí, pues, mamá, ese tiene para poner directo la luz, ¿cuál es esto? ajá, no, no queda directo, así queda que solito se enciende, y se apaga, cuando pasa gente, se enciende, y de ahí, yo pensé que tenía para poner directo, no, no tiene para poner directo, no tiene, no tiene, no tiene, no, ese está apagado, durante que no pase nadie, cuando pasa alguien, entonces se enciende, ajá, sí, así es, pues, miren amigos, el chapulín de don Juan, eso lo empezaron a hacer ustedes, ¿verdad? sí, cuando yo no estaba, y después vine yo, pues, ya casi lo estaban poniendo, a ponerlo, iban ya, y aquí estamos, ya todo bonito, sí, ahí está bonito, chul, a poner la hamaca, para qué lo vamos a quitar, si eso sirve, a mí me va a decir, aquí se duerme Magalí, pobrecita, ya ha aguantado varios, ya ha aguantado, en la cama, la voy a acostar yo, esa es la hamaca Magalí, yo en la cama la voy a acostar, y le pongo ventilador, ¿está bien de alto ahí? sí, ahí está bien, ahí está bien, porque cuando uno se sienta baja, le pongo ventilador, y ella se queda bien, y la humedad en la cama, aquí le ventila el aire, también, aquí le ventila el aire, aquí no necesita ventilador, sí, ahí está bien, ya tiene sombrita la moto, ya puede, ya tiene sombra la moto, ahí está bien, Magalí, aquí está la hamaca, mira, ahí viene, mire, pobrecita, ya ve, sentate, ay, el chú, y vos, el chú, a ver qué, la palabra que uno dice, pero uno dice, pobrecita, sabe cómo, no, no es mala palabra, no, va, acostate vos, sentate vos, sentate vos ahí, ahí está, hoy sí, gracias don Juan, me compuso, me compuso mi sombra, decirle, sí, sí, dónde pone el muñeco, no, no chope la mano, sí, allá lo subió mucho usted, pero mejor, mejor de subirle aquí, sí, bájate mamá, bájate, aquí quieren el nudo, ve, el lado se pone bien, duro, ve, ya llegó sol, ya fue, ya está bien, tía, señor, por aquí al nudo, no, mucho, 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 ahí, ahí está, si, verdad, no, ahí está bien, ahí está, ahí está bien, va, sí, ahí está, sí, está bien, es aquel, ahora sí, ahora sí, va a quedar bueno, ah, esperate, está marrando, don Juan, está la maja, va a caer la maja, cuando sienta, hoy sí, ahí está, ahí, a ver si te vas a dormir ahí, está la maja, duermas después, usted era muy alto, ahí está bien, ahí está bueno, sí, todo bien, o en ningún lado, si quiere un pensado, madre no se va a caer, hoy sí ya quedó bonito, sí, pues gracias doña Patricia, gracias don Juan también, pues gracias doña Patricia, que por las lanas, por las lonas, tienen su trabajito aquí, y pues gracias don Juan también, por hacernos el favor de ponerlo, sí, sí, no, tenga pena, pero ahí estamos, para un grupo de trabajo, para apoyar, sí, pues van a dejar este video por aquí amigos, supongo que les va a gustar, den su bonito like, y su bonito comentario, así es, que Dios los bendiga, de que era que se encuentren, y que Dios, hay mucha salud, verdad, y abrazos a la distancia, bendiciones para todos, así es amigos, bendiciones, se los cuidan, dejen sus likes, y escríbanse a nuestro canal, La Esperanza GT, así es amigos, que Dios me los pierda, gracias a Dios. Adiós.